Ahora, esa fortuna evidentemente, cuando uno empieza a hablar de sobreprecios, pasa lo que pasa con el periodista de Telan, lo echaron. Ayer echaron un periodista de Telan porque le preguntó a Larreta, concretamente por el sobreprecio de la República. No dicen que fue por eso, o sea, ellos hablan de que se terminó un contrato y que obviamente ya les habían avisado que se les terminaba el contrato. Lo que pasa que salieron los compañeros a decir que había sido por esa pregunta A mí no me consta que sea así. Ya la legislatura había tenido una moción que votaron más de 20 y pico diputados, se perdió porque no tiene mayoría. Obviamente ningún despido es bueno, no estoy defendiendo un despido. Donde había persecución y resignaciones en funciones que no tenían que ver con la convención.